Permítanme que les cuente la siguiente historia. En el año 2002 yo trabajaba como mensajero. Trabajaba como mensajero durante el día y en las noches. Estudiaba economía en la universidad. Recuerdo que una de las funciones más importantes que tenía como mensajero era realizar en las tardes las consignaciones o los depósitos que la compañía para la cual yo trabajaba debía realizar en cada uno de los bancos. Yo tenía que salir en las tardes, más o menos a las 4 de la tarde, a recorrerme prácticamente todos los bancos del centro a realizar estas consignaciones. Cuando yo comencé en mi cargo yo me demoraba entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde en realizar todas las consignaciones. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo yo me convertía en un mensajero más hábil. Encontraba gente que me ayudaba a realizar estas transacciones de una manera más rápida. El hecho es que con el tiempo yo ya no me tardaba hasta las 6 de la tarde, sino que con mucha frecuencia terminaba las transacciones a las 4 y 30 o a las 5 de la tarde. ¿Qué hacía yo después de terminar estas transacciones? Lo que hacía era irme hasta una librería que queda en la ciudad donde yo vivía. Esta librería todavía existe. Se llama la librería nacional que queda en la plaza de Caicedo en la ciudad de Cali. Básicamente a las 4 y 30 de la tarde y hasta las 5 y 30 o hasta las 6 de la tarde yo me iba hasta esta librería. ¿Para qué lo hacía? Para leerme todas las revistas de economía que eran de mi interés. Leía revistas de economía, leía revistas de finanzas, leía revistas gerenciales, revistas de management. Yo me pasaba una hora completa o incluso más leyendo revistas especializadas. ¿Por qué lo hacía? Porque no tenía dinero, no ganaba lo suficiente para pagar la suscripción. Entonces lo que hacía era leer gratis. En alguna ocasión leyendo una revista que todavía existe en Colombia que se llama La Revista Dinero. Era el año 2002. En alguna ocasión en La Revista Dinero salió un reportaje hablando de Robert Kiyosaki, hablando del nuevo gurú de las finanzas personales. Yo realmente no entendí ese campo, no lo conocía muy bien. Sí que había visto algunas materias o algunas cosas en la universidad hasta ese momento, pero no era un tema que fuera de mi total conocimiento. Ese reportaje estuvo muy bien porque en él hablaban de Robert Kiyosaki, en él hablaban de los conceptos que él trataba y también hablaban de un libro que él había escrito en el año de 1997 llamado Padre Rico, Padre Pobre. El hecho es que ese reportaje despertó mi interés. En ese mismo momento yo fui a buscar el libro en la librería en la cual estaba. Fui a buscar el libro Padre Rico, Padre Pobre. Es este libro. Este es el libro original de Padre Rico, Padre Pobre que yo compré en el año 2002. Recuerdo que este libro me lo leí prácticamente en dos noches. Me demoré dos días leyéndomelo, pero no fueron dos días, dos noches leyéndomelo. Recuerdo que este libro inmediatamente me atrapó. ¿Por qué me atrapó? Porque en este libro, la forma en la que explica Robert Kiyosaki el tema de las finanzas personales, el tema de la libertad financiera, el tema de la educación financiera, la forma en la que Robert Kiyosaki se aproxima a estos temas, incluyendo la contabilidad e incluyendo las inversiones, la forma en la que Robert Kiyosaki se expresa, la forma en la que Robert Kiyosaki explica, me permitió entender muchas cosas, que a pesar de estar estudiando economía, yo no comprendía y yo no entendía. Yo era un estudiante brillante de economía. Yo era uno de los mejores estudiantes de economía de la universidad. Sin embargo, llevaba cinco años trabajando como mensajero. No me arrepiento. Trabajando como mensajero, pagué toda mi carrera universitaria. Sin embargo, llevaba cinco años trabajando como mensajero y ganándome el salario mínimo. Este libro me abrió la mente. ¿Por qué me abrió la mente? Porque en este libro entendí, leí y comprendí por primera vez conceptos como la educación financiera, conceptos como la libertad financiera, conceptos como los vehículos económicos, conceptos como la generación de ingresos pasivos, conceptos como el flujo de caja personal, conceptos como el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, conceptos como pensamiento de empleado y pensamiento de empresario o de inversionista. Fue la primera vez que yo leí esos conceptos. Yo no sé si a ti te habrá pasado igual, pero nunca en la universidad y mucho menos en el colegio trataron estos temas. En el colegio nunca hablaron del dinero. En el colegio nunca hablaron acerca de las formas que tenemos para ganar dinero. En el colegio y en la universidad nunca hablaron de la importancia de la educación financiera. De la importancia de construir negocios, de la importancia de adquirir activos, de la importancia de coleccionar activos, de la grandísima importancia de generar ingresos pasivos. Ni en el colegio ni en la universidad trataron estos temas. Y sin embargo, allí los tenía yo frente a mi cara. Justo en este libro, explicados de manera muy sencilla, pero de manera muy práctica, de una manera en la cual yo los podía comprender y al mismo tiempo comenzar a encontrar el camino para aterrizarlos a mi vida, para utilizarlos, para empezar a recorrer el camino de la prosperidad económica. Como decía anteriormente, yo era un estudiante brillante de economía, pero era pobre. Yo no sé si ustedes habrán conocido gente brillante, pero pobre. Gente inteligente, pero ganando una miseria. Gente brillante, pero ganándose el salario mínimo. Gente muy inteligente, pero desdichada. Gente muy inteligente, pero realizando trabajos que odian. Yo no sé si ustedes conocen a gente o a personas con esas características, pero yo era uno de ellos. Y este libro me permitió conocer estos conceptos. Claro, cuando yo conocí estos conceptos, eso fue el punto de partida para iniciar una búsqueda personal. Yo quería entender claramente, yo quería profundizar en estos temas. Los temas de las finanzas personales, el tema de las inversiones, el tema de la construcción y de la colección de activos, el tema de la generación de ingresos pasivos. Yo me convertí en un apasionado de estos temas. ¿Por qué? Porque yo era pobre. Y si yo seguía la trayectoria que actualmente tenía mi vida en aquel momento, si yo seguía esa trayectoria, muy probablemente me convertiría en un economista pobre. Me convertiría en un economista, pero podría ser un médico, un abogado, un arquitecto o cualquier otra profesión. Me podría convertir en un profesional pobre, en un profesional que vivía una vida desdichada, una vida por debajo de su potencial, una vida ganándose una miseria, una vida esperando la jubilación. Conocí estos conceptos y comencé esta búsqueda personal. Leer este libro me llevó a leer otros libros, tanto de Robert Kiyosaki como de otros autores. Leer este libro me llevó a interesarme por las inversiones, a interesarme por la educación financiera, a interesarme por la construcción de activos. Leer este libro me llevó a cursar el diplomado de operación bursátil. Hacer ese diplomado fue lo que me permitió mi entrada en bolsa. Leer este libro permitió que yo entrara en bolsa, permitió que yo hiciese ese diplomado y conociese a personas muy importantes, a personas que ahora son amigos para toda la vida y esos amigos me permitieron, me dieron la entrada a los mercados financieros. Leer este libro me llevó a recorrer un camino que para mí era insospechado, que para mí ni siquiera lo veía en los sueños más elevados. Leer este libro me permitió recorrer un camino que ahora no cambiaría por nada, que ahora me permite tener un estilo de vida que nunca había soñado y que nunca me había imaginado. ¿Cuál es mi sugerencia? Tú también te tienes que leer este libro si todavía no te lo has leído. Te lo tienes que leer. Es un libro sencillo de leer. Es un libro que cualquier persona con secundaria, cualquier persona que sepa leer, lo va a entender porque lo expresa de una manera muy gráfica, lo expresa, todo lo expresa, todo lo explica de una manera muy pedagógica. Explica lo que nosotros necesitamos, entender para comenzar a prosperar, lo que nosotros necesitamos, entender para comenzar, a recorrer el camino que nos llevará a la prosperidad. Leer este libro te pondrá en el camino correcto. Leer este libro te permitirá interesarte en las cosas correctas. Leer este libro te permitirá saber claramente en qué te tienes que convertir, qué es lo que tienes que saber para prosperar financieramente y para ser libre financieramente. Y digo tanto como lo siguiente, si tú no te lees este libro, mejor no sigas este canal, mejor no nos sigas en las redes sociales. ¿Por qué? Porque si tú no te lees este libro, no vas a entender nada de lo que nosotros explicamos, no vas a entender los conceptos, no vas a entender lo profundo de los pensamientos que tienen que ver con los cambios fundamentales de pensamiento, de entendimiento que debemos desarrollar para prosperar financieramente y para dejar de ser unos simples empleados, unas simples personas que agachamos la cabeza y que nos conformamos con ganarnos una miseria. Tenemos que cambiar ese tipo de pensamiento por un tipo de pensamiento, empresarial, emprendedor y de inversionista. Si tú no te lees este libro, no vas a entender ninguno de los conceptos que nosotros explicamos. ¿Por qué no los vas a entender? Porque yo no los puedo explicar, no los sé explicar tan bien como los explica Robert Kiyosaki. Yo te estoy diciendo que te leas este libro, yo no sé cómo te lo vas a leer, yo no sé dónde lo vas a comprar, yo no gano dinero porque compren este libro, simplemente me interesa que se lo lean, porque o si no, no van a entender ninguna de las cosas que yo explico. La única forma de entender el verdadero significado que tiene la educación financiera, el verdadero significado que tiene la construcción de activos, el verdadero significado que tiene la generación de ingresos pasivos, el verdadero significado que tiene pasar del cuadrante izquierdo de nuestro cerebro al cuadrante derecho de nuestro cerebro. La única forma de entender el significado real, el significado verdadero que tiene la educación financiera para nuestras vidas, para nuestra prosperidad, para nuestro avance, para nuestro crecimiento personal. La única forma de entender el verdadero significado de estos conceptos es leyéndote este libro, es leyéndote este libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Es un libro que a mí me cambió la vida, cambió el pensamiento de un simple mensajero que ganaba el salario mínimo por la persona y el tipo de pensamiento en el cual yo me he convertido. Yo ahora no pienso igual, yo ahora no hablo igual, yo ahora no hago las mismas cosas, y por supuesto no me gano lo mismo que me ganaba en aquella época. Yo ahora mismo gano mucho más que todas las personas que estudiaron economía en aquella época en la universidad. Yo ahora gano mucho más que todas las personas que estudiaron conmigo el posgrado de finanzas. Yo ahora gano mucho más dinero que todas las personas que realizaron conmigo el máster en administración de empresas. Yo ahora gano mucho más dinero que todos los jefes que tuve a lo largo de mi carrera profesional. Yo ahora gano mucho más dinero que todos ellos simplemente porque conozco estos conceptos, simplemente porque los logré aterrizar, simplemente porque profundicé en el entendimiento de estos conceptos, simplemente porque los puse en práctica, simplemente porque los ejecuté, simplemente porque hice caso. Pero todo comenzó leyéndome este libro. Esa es la invitación. No dejes de leerte este libro. Será el comienzo de tu libertad financiera. Hasta pronto.